Buen día, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta lectura del horoscopo de Tauro, de este viernes 15 de mayo. Les deseo un muy buen día. Ahora voy a leer qué nos espera sobre hoy. Hoy serás víctima del engaño de tus emociones, así que ten cuidado de abrir juicios sobre algo. Asegúrate de tomarte tu tiempo y de que dispones de todos los hechos, de lo contrario, terminarás tomando una decisión impulsiva de la que luego te arrepentirás. Las situaciones y las personas con las que te encontrarás hoy serán obstinadas, emocionales o poco pacientes. Si esto sucede, simplemente da un paso al costado, y ocúpate de estas cosas más adelante. Ahora veamos qué nos separa sobre el amor. Hoy sentirás que tu creatividad está energizada. Si tienes hijos, este es un buen día para ayudarles en ese proyecto escolar. Encontrarás la forma de reconstruir la Inglaterra del siglo XVIII con escarbadientes y filtros de café. Tus talentos creativos serán útiles en otros sitios también, así que guarda algo para el dormitorio. Tu pareja apreciará tu ingenuidad tanto como los niños. Escuchemos que nos separa para el trabajo. Una nueva empresa que te interesa especialmente podría verse mejorada por tu intuición. Las ideas de los amigos que trabajan contigo en este proyecto también incrementarán tu entusiasmo. Puede que en algún momento del día decidas relajarte con un poco de lectura, quizás sobre asuntos espirituales o metafísicos, que podría inspirarte. Por la noche, invita a tus amigos a cenar. Ahora escuchemos qué nos espera sobre el dinero. Eres un orador público nato, y buscas oportunidades para tener la palabra. Podrías ser un excelente abogado, si todavía no lo eres. Lamentablemente, la energía del día puede provocar que incluso tú metas la pata. Pon más atención y planea más tu presentación de lo que normalmente haces, de lo contrario tu discurso podría confundir al público más que aclararles ideas. Escuchemos la predicción para la salud. Se supone que hoy debes pasar un día tranquilo y relajado. No hay motivo para que te pongas a planear grandes batallas. Tómalo con calma y no generes estrés innecesario. Vive el momento. No te recargues la mente analizando todo lo que te sale al paso. Déjate llevar por la corriente y diviértete, independientemente de lo que hagas. Ahora vamos a ver la predicción para el mañana. Los sueños y visiones que has tenido a través de la meditación te inspirarán hacia la creatividad. Hoy mucho de tu tiempo lo dedicarás a la escritura, pintura o música. Mientras trabajes, posiblemente quieras estar sola, pero a la noche probablemente asistas a alguna reunión social o quizás simplemente te reúnas con algunos amigos. Sin embargo, mantendrás las visiones en tu mente durante todo el día. Ahora veremos qué predecimos sobre esta semana. El movimiento celeste de esta semana sugiere que los asuntos más importantes de este corto periodo están relacionados con tu capacidad para organizar el aspecto financiero y material de la vida. Me parece que lograrás dar con una respuesta acertadísima para los asuntos de inversión, compras o pagos. Es de esperar que una deuda pueda ser saldada en breve plazo, pero si te decides a invertir o haces alguna compra importante esta te dará satisfacciones en muy breve tiempo. Desde el lunes y hasta el martes, debes aprovechar para moverte en diferentes direcciones, contactar vía telefónica a algunos amigos y comunicarte intensamente con la familia. Muchos de ellos estarán dispuestos a hacerte pequeños favores que redundarán en un beneficio para ti. Jueves y viernes son más afortunados para los asuntos de la estética, como cortarte el cabello, hacerte una manicura o pedicura, visitar un centro estético, todo lo que tenga que ver con la moda estará bien aspectado. El fin de semana es más oportuno para el amor y la actividad sexual. El erotismo puede formar parte de tu día y las emociones profundas que ahora compartas con esa persona especial dejarán una huella. Desarrolla y disfruta tus relaciones de amistad.